y rápidamente ascendiendo la temperatura ya al momento estamos más de 30 grados en el centro de Monterrey. La humedad también va disminuyendo al momento marcando 53 por ciento y presión atmosférica de mil once milívares. Vamos a detalle lo que ha ocurrido en el día de hoy. La mañana estuvimos marcando 23 grados centígrados toda esta mañana en predominante sin embargo esperamos que poco a poco comience a despejarse a partir de esta tarde con esto venga un incremento en la temperatura que de hecho para el día de hoy puede alcanzar hasta 38 grados centígrados. No se descarta que en algunos puntos del área metropolitana esa temperatura puede alcanzar casi los 40 grados centígrados. Este de hecho en la temperatura que marca en su coche generalmente puede marcar uno o dos grados centígrados más de lo que se está presentando a temperatura ambiente. En los siguientes días temperaturas al amanecer entre 21 a 23 días máximas alcanzando a 38 y a partir de miércoles, jueves, viernes y sábado la temperatura máxima también alcanza de 36 que para el próximo inicio de fin de semana y sábado la temperatura será un poco y no se eleve tanto podría marcar temperaturas de 31 a 30 grados. Sin embargo, la presencia de cielo despejado continúa a presentar el resto de los siguientes días. Es el reporte y pronóstico del tiempo que tengan un excelente inicio de semana.